Y más profundo, Namaskar, hoy vamos a aprender Shavasana o postura de relajación. Es una postura cuyos beneficios son todos los opuestos al estrés, induce una relajación profunda al cuerpo y a la mente y es la ideal para ayudarnos a asimilar mejor los beneficios de las otras asanas. Así que vamos a iniciar, ya que esta postura es tan sencilla y no requiere una preparación previa. Busca una superficie, lo más rígida que puedas encontrar y acuéstate boca arriba. Con las piernas separadas, los brazos a lo largo del cuerpo, las palmas de las manos hacia arriba, los ojos cerrados y concentra tu mente en la zona glopinal. Inhala, dilata el abdomen, retienes el aire y exhala lentamente. Inhala, dilata el abdomen, retienes el aire y exhala lentamente. Practica esta postura mínimo diez veces. Y puedes mantenerla el tiempo que deseas. Para deshacerla, simplemente da un giro a uno de los costados. Aprende esta y otras técnicas de yoga en nuestras clases de más profundo. Namaskar.